Sí, bueno, yo contento, viniendo, ahora salimos de Diablos, ya hemos salido de Guariche, ya hemos salido de algunos personajes, pero nada, agradecido por el cariño de la gente y vinimos a darnos una vueltita. ¿Qué le motiva a venir un año más a esta festividad? Bueno, creo que es un gusto personal, así, me gusta, me gusta el ambiente, la banda de pueblo, me gusta, me gusta mucho la fiesta como tal, entonces, por eso, por eso vengo cada año. Pero hoy viene como un personaje incógnito, no hay una partida definida en la que va a participar hoy. Claro, bueno, la verdad nunca he venido muy planificado, en realidad, creo que igual la gente no es que le planifica mucho, es como que el día que se pueda, se da la escapadita acá, pues ya había como más de cuatro años consecutivos que vamos viniendo. Me decía, extra micrófono, hay que mantener la tradición y sobre todo esto de vestirse de los personajes de La Diablada. Claro, sí, 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 hay que mantener la tradición porque dicen que hay hasta un, hay una, no sé, leyenda, así de que tienes que venir más de siete años, me parece, si te sales del diablo, si no te lleve el diablo, alguna cosa así es, ¿no? Bueno, pero siguen siendo esas leyendas, mitos que se dan en torno a La Diablada, que ya de él. ¿Qué mensaje nos deja Túllaro en esta oportunidad? Nada, que es, es una ciudad muy linda, la gente igual muy carismática, llena de cultura, de tradición, es una tradición que no debería morir, que deberíamos hacer que, pucha, nuestros hijos, nuestros nietos sigan sabiendo de La Diablada pillareña, que es algo muy lindo, y nada, contento, contento, ya quiero zapatear. Gracias. 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 Gracias.